Aquí está la gente De la comuna Replantando Replantando algunos Algunos árboles que Algunos árboles ahora Algunas plantas, la broma Así que árboles Algunas plantas que Que son de sombra Y estaban en el sol Y otras que son de sol Y estaban en la sombra Ahí vemos a la señora Llevando las plantas Para trasplantarlas ¡Vamos! 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 Cuente, Alexander Cuenta que es lo que estás haciendo ahí Planteando las matas De sombra Que la colocaron en sol Se están secando Se están dañando Se están pudriendo Estamos trasplantando Para una zona Acorte para ellas Y trasplantando Las de sol Para este sector Es un sector Demasiado caluroso Se pega el sol directo Y por eso Que las plantas se mueren Ahora las que estamos Crayendo Si son exclusivamente Para sol Estamos tratando De salvarlas Que las plantas se mueren Que las plantas se mueren y aquí la tierra se está poniendo más bonita tiene bastante lombro la tierra tiene lombricitas vale cuando hay lombricitas la tierra es buena cuando dice como seca estoy viendo que es tierra negra es el de tierra se la echaron o que concha cuando remodelaron la plaza hasta sábila hay aquí en la plaza coño que raro que la gente bueno mejor no digo nada mejor me quedo callado mejor me quedo callado con la sábila esta tubería que ustedes están viendo aquí no es de agua son tuberías de electricidad si no me equivoco cuéntanos aquí repito esas tuberías son de que de agua o de luz no esas son de luz son de luz si esas son las luces navideñas que los chamos las sacaron y no las dejaron y entonces las empatamos y tú estás utilizando tu bombona la bomba es mía la manguera que usábamos antes una era mía no era de bárbara la extensión nos la regalaron los muchachos de también de la electricidad y si las herramientas son nuestras hasta ahora no hay herramientas ofrecieron entregado una vamos a ver si la alcaldía si parece que van a activar una una cuadrilla una pequeña cuadrilla aquí de tres o cuatro personas para que se mantengan la plaza estamos esperando a ver si el presupuesto de este trimestre lo ofrecieron vamos a ver si se da ojalá se ve son las mismas entidades de la comunidad que vamos a poner ahí ya tenemos varios que lo mismo que están trabajando aquí que van a poner a trabajar por la plaza no? si van a poner a trabajar ahí pero que ellos van a ser pagos por la alcaldía? van a ser pagos si por la alcaldía por el IMA por el IMA que es dependiente de la alcaldía el IMA es el punto municipal del ambiente entonces estamos en eso sin embargo estamos haciendo trabajo o sea por amor a la plaza o por amor al trabajo que se mantenga esto así claro por la comunidad pero si bueno reciben un pago estupendo porque hay personas aquí que necesitan lo necesitan y por eso en estos días se pidió a la gente en el grupo se le pidió a la gente que por favor colaborara con una PEG una tubería y bueno la gente como que no vio el mensaje bueno como están escuchando todo esto es de ellos o sea bueno menos la tubería esta tubería como le estaba diciendo es de luz es de electricidad se está utilizando para esto y y lo demás que si la bomba pues la bomba de agua que está allá este y otras cosas que materiales que se utilizan esos son materiales de ellos mismos no es que es dado por la alcaldía ni nada no ustedes ven y por eso que cuando se le pide colaboración es porque concha le se necesita gente por eso que a veces este no es que uno quiera martillar ni nada sino que se necesita pues ejeje Chucky mira el instructor bueno ya barrí algo se barrió algo todo esto estaba lleno de hojas y ahora están recogiendo las hojas lo que me gustaría no y y y y y y y y y a y y y y ¡No lo vuelvas a hacer hombre! ¡Listo!